Desperté, te buscé, pero ¿cá me estabas? Se quedó lo mejor volando en tu mirada ¿Para qué si no ve sobran las palabras? Se perdió el color, ya no queda nada Quiero ir a buscarte en ese lugar Espérame, déjame entrar, solo vengo a estar Te esperaré, quiero mirarte una vez más Espérame, déjame entrar, no adoro llevar No hubo tiempo para que me esperara Se limpió el dolor, ya no la llenaba O mover más allá de lo que quedaba No, no adiós, no espero a que yo llegara Quiero ir a buscarte en ese lugar Espérame, déjame entrar, solo vengo a estar Te esperaré, quiero mirarte una vez más Espérame, déjame entrar, solo vengo a estar